Hola que tal amigos bienvenidos a una nueva edición de tu emprendimiento virtual en esta ocasión nos venimos con un nuevo video de Rollercoin que se vino con nuevo mini evento y también les voy a mostrar un poquito el avance de mi cuenta ya saben ustedes que estamos en un evento para conseguir una gran nave que da un gran poder de minado pero ya eso es para las cuentas grandes por ende no he traído video de eso así que eso déjenselo ya para las personas que ya son más avanzadas en el juego por lo pronto vamos a hablar un poquito de cómo voy con la cuenta que estoy haciendo y demás cosas así que sin más ni menos vamos con el video y bueno ya tenemos cierto tiempo de no traer videitos al canal vamos a ver si retomamos de nuevo ya que el tema de los juegos NFT ha estado un poquito complicado de hecho se ha perdido mucho el interés en estos juegos NFT ya saben que la tecnología de los juegos NFT es bastante buena pero pues muchas personas muchos creadores de juegos se han estado aprovechando de este boom por así decirlo para estafar a las personas y bueno aquí seguimos en Rollercoin que ya tiene varios añitos funcionando y pagando normalmente ya saben para las personas que quieran ingresar al juego no recomiendo invertir ya eso sería decisión de cada uno de ustedes agradecería a las personas que aún no se han registrado si quieren empezar en Rollercoin pues les estaré dejando lo que es mi link de referido agradecería a las personas que se puedan registrar con él y bueno vamos a mostrarles un poquito ya más a fondo de lo que viene en Rollercoin si se dan cuenta ya tengo cierta cantidad de mineros aquí tengo uno repetido para ver si hago más adelante lo que es el merch de este minero que están dando en el pase de temporada que lo conseguí bastante económico bueno si no estoy mal me costó 18 y ha seguido bajando pero me parece un buen precio para este minero ahora que haga el merch me va a dar un total de un pentahase alrededor de un pentahase y aparte me va a dar un 1% que estará bastante bien entonces si nos damos cuenta acá ya tengo un total de 12.644 pentahases que no están nada mal y he ido aumentando ya el mínimo de retiro lo consigo un poquito más rápido si nos damos cuenta acá ya empecé de cero de nuevo ya que hice un nuevo retiro también está funcionando lo que es el tema de este gran evento que es para armar para las personas que no lo han visto es para conseguir una nave que tiene 9.750 pentahases que no están nada mal y un 5% de bonus es un monstruo este minero pero está muy fuera del alcance de nosotros porque se necesita una gran inversión y por ende ya eso es para jugadores ya más avanzados ahora mismo está funcionando lo que es el mini evento y estos son los premios que estarán dando en este mini evento como ven aquí empiezan siempre los mineros y los premios más bajos pero desde aquí ya desde el nivel 11 se empiezan a dar este que está acá que está alrededor de unos 6 RLT da un 2% de bonus que no está nada mal y da 75.000 gigahases si nos vamos aquí este da 92.000 no está tan bueno que digamos este tampoco y este es el en sí el más valioso de lo que es este mini evento por el tema de que este te va a servir para craftear o hacer el merch de la nueva super nave bueno para las personas que puedan hacerlo bueno este minero es un poquito básico que está acá este tiene algo un poder regular pues los mineros están bastante regular y ya saben ustedes que este en sí bueno este no está tan malo tiene 800.000 gigahases y un 2% ya saben las personas que tengan la facilidad de hacer este evento pues creo que no se veía aquí está lo que es el minero de 800.000 gigahases y un 2% de bonus que no está nada mal y bueno este evento pues está bueno por el tema de esta nave y este minero que está acá yo por el momento no puedo hacer este evento porque se necesita un multiplicador se necesita una inversión y ya saben ustedes que yo empecé de manera free y bueno seguimos aquí en la plataforma de Rollercoin este evento tiene 3 días si no estoy mal y pues yo he ido avanzando de a poco no es que haya hecho muchos muchos puntos hasta el momento yo nunca he completado un evento de estos vamos a ver si más adelante puedo hacerlo por lo pronto ya abrí mi segunda sala para empezar a meter mineros acá para las personas que no sepan pues aquí hay una opción para abrir una siguiente sala que tiene un coste de 20 RLT actualmente tengo un total de 12.644 ventajases que no están nada mal y vamos a mostrarles un poquito de mis estadísticas para ver cuánto tengo en los mineros pues si se dan cuenta aquí tengo un total de 9.513 ventajases y un 23% de bonus que no están nada mal y vamos a seguir avanzando a ver en cuánto podemos llegar a conseguir y vamos a ver cuánto estoy generando actualmente entonces yo tengo un total de 600 casi 700 vamos a poner 650 y estoy minando lo que es BNB ahora actualmente el bloque ya saben que lo disminuyeron está dando 0.4 cada 600 segundos y si nos damos cuenta aquí ya estoy generando lo que son 4 dólares mensuales un dólar bueno alrededor de un dólar semanal y 15 centavos y 15 centavos al día para muchos le parecerá poco pero ya he ido escalando para las personas que ya han estado viendo mis videos se han dado cuenta que yo empecé generando lo que son 2 dólares y pues he ido aumentando mi poder y generando más BNB por día algo a tener en cuenta es que cada vez aumento más rápido por el tema de que nos ayuda mucho lo que es el bonus este que está acá entonces ya sumando cierto minero entonces nos da más poder y por ende vamos a ir creciendo lo que es más rápido y vamos a ir generando más dinero bueno amigos yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video ya saben que si tienen alguna duda déjenmela saber en los comentarios o únanse a nuestro grupo de Telegram suscríbanse a nuestro canal para estar atento a nuestro contenido regalarnos un like eso nos ayuda muchísimo y nosotros nos vemos en una próxima edición y Gracias por ver el video.